Y muevete pa'lante, arrastrame contigo, acércame la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva, jala con fuerza, desinfectame la vida, dame otra de mí, me incómodé con la mía, que me tape bien, bien, lo da adentro que hace frío, y muevete pa'lante, arrastrame contigo, acércame la tierra, alúmbrame el camino, les he repetido eso, por ejemplo, Jorge nos acaba de contar, empezó recogiendo cables, y es un ejercicio de humildad en el que uno empieza en esta industria, Manuel, Santiago, Cepeda, todos los que contaste, empiezan tocando en bares, entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces uno piensa que esta es una carrera de velocidad, donde tengo que crecer rápido y tengo que ser la superestrella, y realmente no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es un triatlón, entonces uno tiene que pasar todas esas etapas, cuando uno se salta de esas etapas y las quema, pues nos está construyendo público, y en este tipo de shows que son así, en un restaurante, en un bar, en un escenario pequeño, se crea, por ejemplo, la canción que tocó ahorita Salomón, se crea como esa intimidad y realmente se genera público, y poco a poco me fui soltando, yo siempre digo que compartir la música es como desnudarte enfrente de la gente, es lo más difícil, es decir, y hacer ese switch de decir, quiero ser músico y lo voy a hacer, antes no lo decía, como que decía, la gente me decía, ¿y tú qué quieres hacer o qué haces? y yo no, como si tratando de ser músico, tratando y tratando, pero no soy tan bueno, y nunca decía, soy artista, soy músico, una vez, un día me desperté y me levanté y dije, ya, ¿sabes qué? lo voy a decir, porque si uno no la cree, la gente no te va a creer, entonces ese hecho de hacer ese switch y decir, desde hoy voy a decir que soy músico, soy artista, y empecé a compartir mi música con mi familia, con mis amigos, empecé en la UBA a grabar, grabé dos EPs, dos discos que ya no existen, que eran producciones muy caseras, me levanté con un amigo en Brooklyn, que se llama Fabio Montenegro, tiene una banda acá que se llama Numas Bala, no sé si conocen, y tenía un estudio en una casa, y iba antes de estudiar, y empezábamos como a las seis de la mañana, o sea, a las diez, y yo me iba, y grabamos unas cosas muy caseras, y yo las subí con CD Baby a Spotify, y empezás a jurarme artista, un poquito, como que a decir, como a publicar mis canciones, me hice el Instagram, me hice el Facebook, y me puse serio con el tema, y fue como que un día para el otro que dije, sabes que lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, y me voy a poner serio. Sí, porque algo que yo les repito mucho, es que el primer recurso que uno tiene es uno mismo, y uno empieza a hacer relaciones públicas desde uno mismo, y el primer apoyo, y el primer acercamiento que uno tiene cuando decide, como dice Salo, volverse músico, o volverse manager, o simplemente entrar a esta industria, son el Family and Friends, que son los amigos y la familia, que son los primeros en apoyarse, apoyarte, pero eso es un recurso limitado, al primer concierto, pues nosotros hacíamos muchos lanzamientos en la ventana, y en esos lanzamientos iba la abuelita, iba la novia, iba la amiga, iba etcétera, ese es un primer apoyo, pero eso se acaba, y uno desde ahí tiene que empezar a construir, y también, pues que eso lo vamos a hablar más adelante, uno tiene que aprovechar, esas habilidades que tienen esos Family and Friends, que pueden ser, no sé, si el tío estudió, no sé, es abogado, pues pídanle el favor que les corrija, y les revise los textos que ustedes manden, si tienen la prima que es diseñadora, pues que les haga los flyers, que les haga el preskit, etcétera, y eso es lo primero de lo que uno toma a mano. Les cuento que mi primer concierto de la vida, fue en el 2014, en Miami, y toqué dos canciones, me dieron dos canciones, y invité a todo el mundo, mis papás, mis abuelos, mis primos, mis amigos, y tener ese apoyo de Family and Friends, es muy importante. Entonces, inicialmente lo que hicimos con Manuel, es generar toda una estrategia, especialmente de contenidos, para poder fidelizar a un público que estaba ahí, y que no sabía, y que las canciones eran atractivas, bajo el agua, tenía una versión acústica de hace mucho, y que ahí como que rodaba en YouTube, mal grabada, pero que a la gente le gustaba, pero que nadie sabía del artista, porque nunca hizo un plan de redes sociales, ni de promoción, la gente no sabía si este chico Manuel Medrano era cubano, era colombiano, o de dónde había salido. Entonces empezamos, muy desde la independencia, a hacer un trabajo muy claro de marketing de contenidos, Facebook Live, YouTube, en vivo, empezamos acústicos en las redes sociales, mientras preparábamos lo que era el primer sencillo, que era Afuera del Planeta, en ese proceso, lo que hicimos fue buscar que Manuel se alejara de los bares, con el riesgo de que, claro, ya no tienes el día a día con qué vivir, entonces eso nos llevó a una obligación muy importante, y era reemplacemos esos shows, del tipo que canta en el bar, por shows del artista nuevo Manuel Medrano, ahí es donde nos conocimos con Santiago, en donde nos pusimos una meta, y era cada vez que hiciéramos un show, vamos a intentar que el próximo show, por lo menos tenga el 150% más de personas, si hacíamos un show de 100 personas, pues el siguiente tenía que tener por más o menos 150, y si hacíamos el de 150, el siguiente por más tenía que tener 200 y pico, ¿me hago entender? Y en ese proceso empezamos tocando con Manuel en la hamburguesería, en la ventana, Santiago en ese momento trabajaba en un lugar muy importante, que se llamaba La Ventana, que habían 300 personas, lo hicimos dos veces, la primera vez metimos de pronto 150, ¿cuánto les pagamos esa vez que los tuvimos ahí? En ese momento a uno no le pagaban, el deal era muy claro, y a eso me refería con el tema del licor, primero nos daban un miércoles para tocar, difícil, y segundo el acuerdo era este, tú coges el consumo de la gente que vaya, y yo cojo la gente que yo llevo, o sea el cover, la primera vez seguro metimos de pronto 200 personas, la segunda vez que lo hicimos ya 300, la segunda vez que lo hicimos se salían las mujeres, literalmente por la ventana, cantando las canciones de este señor, y eso fue absolutamente impresionante. Entonces empezamos a hacer un proceso muy así, muy de ponernos metas día a día, con un plan estratégico muy armado, a seis meses, a un año y un año y medio, que claro, con el proceso de crecimiento va cambiando, pero es muy importante tener esos planes, para no equivocarte, vamos a dar un ejemplo, para el caso de Salomón, nosotros ya tenemos planeado, lo que va a pasar por bajito de aquí a junio, sin que cambie nada, en donde los planes ya están muy claros, en tal fecha vamos a hacer esto, en tal fecha sale tal sencillo, en tal fecha todo. Bueno, esta canción se llama Yo Tampoco, es el último sencillo que saqué. Una visita del guerrero, que te dice yo te quiero, que te dice yo me muero, pero loco sé sincero, tú lo dices y lo piensas, si lo sabes tú lo tragas, y de mala se me fue, el enchufe de las balas, cuantas veces, cuantas quieras, yo me muero si yo quiero, nada pasa tonto, sigue tú, me olvidas, sé sincero, te lo explico, te lo bailo, te lo pinto, no lo trago, si de buenas me lo muestras, si vivimos sin propuestas. Sé sincero, y no me muero, tú me amas, te amo, todo bien, te amo, y yo tampoco, te amo, todo bien. Una visita de lo malo, de lo bueno, no lo sano, sano, rico Un oído medio suave, no tan frío, dame bueno, dame aire Uno corre, uno sale, sale mal, sale tal, no lo cambio si va tal Cuántas veces, cuántas quieras, muero si yo quiero Nada pasa, todo sigue, tú me olvidaste sin ser Dios mío no lo tengo, si yo quiero yo lo busco No me empujes, no me caigo, nada bueno lo que traigo Sé sincero, no me muero, tú me amas y yo tampoco Agua panela y ropa vieja, cara inútil, pobre vieja Te amo, yo tampoco Te amo, todo bien Te amo, yo tampoco Te amo, todo bien Nada mal, todo bien Nada mal, todo bien Nada mal, nada mal, todo bien Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, todo bien Nada mal, todo bien Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, todo bien Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, todo bien